Buenos días, buenos días, aquí estamos otra vez, primer jale del 2021, estamos hoy a 2 de enero del 2021, aquí llegó mi carnal, vamos a tomar unos árboles y primer trabajo, primer trabajo, bendicenas a todos y ojalá todos tengan una buena temporada este 2021, les deseo lo mejor de parte de F&S Launch and Landscaping, saludos compas, ya aquí estamos listos, ya vamos a prepararnos para comenzar, aquí estamos con mi hermano que se vino a tirar el primer trabajo de 2021, 3Service, aquí estamos aquí con mi carnal, Junior B3Service, vamos a hacer un patio aquí, pero están restaurando 4 árboles, hay que remover 4 árboles primero antes de comenzar con el, es un driveway, perdón, un driveway, viene, 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 primer trabajo del 2021, aquí estamos trabajando, comenzando este trabajo, del 2021, y uno, el futuro, un助ato a también el mes del grande, 없는 a 1979 o S Saludos, yo les enseño el vídeo ko Jacobs, terminamos el trabajo, aquí seguimos, que tal, que tal, aquí estamos haciendo las paredes, así va quedando, así va quedando el trabajo, la base de abajo de esa puesta, le pusimos 120 yardas de base, fueron 120 yardas de base, ahí, y así está quedando, ahí para que ustedes tengan una idea, cómo está quedando su trabajo. ¿Qué tal? Buenos días, aquí mostraron el trabajo ya terminado, les dije que cuando terminara el trabajo, les iba a mostrar un vídeo, cómo iba a quedar, algo que pasa con mi teléfono, que se mueve la cámara cuando camino, entonces voy a tratar de hacerlo lento, aquí está la entrada, aquí hicimos dos paredes, una en cada lado, y así quedó el trabajo, ya terminado. toda esa parte donde se ve la paja, todo eso era tierra y mixeado con hoja, todo eso le nivelamos, lo emparejamos con la máquina, y se lo dejamos así, ahora la propiedad está más grande, y hicimos un buen trabajo, gracias a Dios, todo salió bien. Y así les quedó el driveway. Así les quedó. En esa parte de adentro de la fence, pusimos 11 paletas de sad, ya está todo terminado, solamente puros detalles, aquí va a ser la puerta para su garage, del cliente. Todo el desnivel, perfecto. Y así quedó. Quiero desearles a todos, esta temporada 2021, que les vaya de lo mejor, para todos, y agradecerles a las personas que me ayudaron, a mis hermanos, que siempre están ahí, al putazo, desearles todo lo mejor a todos, un saludo para el Chris & E, un saludo para el Junior & B3 Service. Ahí estamos todos los seguidores, muchas gracias por siempre comentar en mis videos, antes que se me olvide, en esta parte aquí era donde estaban tres árboles, aquí en esta parte fue donde tomamos los árboles. Ok, ahí chequen el principio del video, ahí les muestro, cómo fue que tomamos los árboles en esta parte. Y ahí quedó. Gracias y, nos vemos en el próximo video. Aquí les muestro otra vista, del driveway, cómo quedó la curva ahí. Hermosísimo. Hermosísimo. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. Ya aquí, con la máquina de arriba, la trailer, el trabajo terminado, y la máquina también se va a casa. Nos vamos. Sí, terminamos, terminamos, todo salió bien, todo salió muy bien. Vamos a relajarnos, vamos a relajarnos, que hemos trabajado mucho, y apenas estamos comenzando el año. Vamos a tomar una semanita por ahí de descanso, y después otra vez el trabajo. Ok, saludos. Gracias. 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 Gracias.